Y con el objetivo de conocer desde los territorios la crisis humanitaria que se vive en la región del Catatumbo, luego del pago armado del ELN y LPL, el día de ayer sesionó en la playa de Belén la Comisión de Paz del Congreso. Por ello, saludamos a esta hora a nuestra corresponsal Tatiana García. Tatiana, buenas tardes. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de esta importante jornada? Así es, muy buenas tardes. Y con total éxito y tranquilidad se realizó la Comisión de Paz del Congreso en el municipio de la playa de Belén, los congresistas, con la presencia del gobernador de Norte de Santander, alcalde de los municipios de la región del Catatumbo, representantes de organismos internacionales de cooperación, defensoría del pueblo, funcionarios y representantes de organizaciones, escucharon a las comunidades las diferentes problemáticas y las necesidades de la región. Hemos considerado, y así es, que el diálogo y la concertación es el mejor mecanismo para construir territorio, y entonces, a raíz de las inquietudes que se nos han presentado en el día de hoy, vamos a generar un espacio para, de manera más ampliada, con el mayor tiempo posible, poder escuchar y profundizar sobre las solicitudes. Y que es con inversión social, y un mensaje especial al Ministerio de Agricultura, que mire sus ojos hacia estos municipios. Somos un 93% agrícola, nosotros necesitamos más inversión para nuestros hermanos campesinos. Los temas centrales de esta sesión fueron las problemáticas de seguridad que se vive en la zona, la falta de inversión, el confinamiento, la búsqueda de soluciones a los campesinos que perdieron sus productos a causa del paro. Un campesino trabaja, es una mula, y no le reconocen los precios a como lo merece para sostener el hogar. Hoy en día, pues, no amaneció haciendo clases los profesores. Ayer, causalmente, ayer tarde, yo le decía, hay profesores, el otro profesor no ha llegado. Dijo, no, es que le ha miedo venir. Los papás me están diciendo, ¿cómo vamos a hacer con esos niños? Porque, para mandarlos a otra vereda, las garantías del terreno no se prestan, porque no hay cómo les quitarse de la carretera, los caminos, los campos eficientes en minados. Estamos depresados por los conflictos de los grupos diversivos y también por el gobierno colombiano que no nos reconoce el trabajo como es. El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, afirmó que el compromiso de la Comisión de Paz es a que se llegue a un acuerdo humanitario y se den resultados efectivos cuanto antes. Así que, con mucha atención, recibimos las 19 propuestas que nos hace la Comisión de Vida, la Reconciliación y Paz, que funciona aquí en el Catatumbo. Vamos a comprometernos todos los colegiosistas de todos los partidos a buscar que esas propuestas cuanto antes se conviertan. Y de esa manera me despido desde el municipio de Ocaña, Tatiana García, para Oriente Noticias, estamos informando.